¿A nadie le gustaron las sillitas? ¿A nadie le gustaron las sillitas? Es el espaldar, ¿cierto? Bueno, ahí estamos planeando poner la pantalla en ese muro, entonces... ¿Se va a necesitarse en el pino? ¿Listo? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Como siempre, hoy, el primer día presentando la fecha del mes. E invitarlos, como siempre, a lo que hay esta semana, el jueves. Bueno, además también estamos celebrando mañana que se abre un nuevo Lo de Porque Quiero en Santa Elena. Voy a ir a dar una charla ya en inversión, pero la idea es que eso siga en Santa Elena, otra sede, en un bar que se llama La Frontera. Entonces, pues, buenas noticias de hoy. Es un libro que se llama Morachata. También recordarles que Lo de Porque Quiero es el aporte voluntario. Pasan dos tarritos. Uno tiene las cajas nuevas, que están calientitas, acaban de llegar. Y el otro es el aporte voluntario con el que se sostiene Lo de Porque Quiero. Y bueno, sin más, una gran amiga, Melvina Rojas, con vulnerabilidad, divino tesoro. Muchas gracias. Y una cosa para ti. Gracias. A todos se nos ha presentado la oportunidad, al menos una vez en la vida, de decir, te amo antes que la otra persona. Y eso nos deja expuestos. Yo lo digo con la cara. Yo ya lo digo con la cara apenas de mí. O sea, te amo. Es inevitable. Soy una lágrima flojo. Lloro viendo un comercial de cereales. Básicamente. Y me he dado cuenta que a muchas personas les incomoda la sensibilidad. Las personas que somos altamente sensibles, tendemos a incomodar a los que se creen duros de corazón. La sensibilidad de un mundo en el que las apariencias abundan, en el que estamos muy acostumbrados a pretender ser la mejor versión que los demás quieren escuchar de nosotros en lugar de ser la propia, nos lleva a ver nuestro corazón de una u otra forma. Nos quiebran el corazón en mil pedazos y nos endurecemos. Y el que sigue en la lista es el que sale con el corazón partido. Quiero abordar la vulnerabilidad en esta charla de una manera muy personal. No soy psicóloga. Mi formación es como diseñadora industrial, como directora creativa. Y me he dado cuenta que en cada proyecto me he visto enfrentada a ese monstruo de no soy capaz, no soy suficiente, no tengo las agallas. ¿Quién me creo yo para escribir un libro? ¿Quién me creo yo para dar una charla? ¿Quién me creo yo para levantarme de mano? ¿Quién me creo yo para ponerme esta obliguera? ¿Quién me creo yo? Y es que quien me creo no es Melina pensando en quién es ella misma, quién soy yo. Está pensando en qué van a pensar, qué van a decir, cómo se va a tomar. Me tomó un tiempo pensar en cómo empezar esta charla. Porque deben abrirse pedacitos del corazón que quedaron un poquito acorreados para poder ser realmente vulnerables aquí. Entonces, a partir de tres palabras, el sustantivo vulnus, que puede traducirse como herida, la partícula habilis, que es el equivalente a que puede, y finalmente el sufijo dat, es el que indica una cualidad. Entonces, en resumen, vulnerabilidad es la cualidad que tiene alguien para poder ser herido. El ser humano es el más frágil de todo este jardín, de todo este ecosistema. Y se dio cuenta súper rápido. Se dio cuenta que ni garras, ni dientes, ni ultravelocidad, ni nada. Era el más vulnerable frente a toda la naturaleza. ¿Qué hizo? Sacó, sacó, sacó de su potencial, sacó de sus ganas de sobrevivir, sacó de la cooperación, sacó de donde no parecían haber opciones, sacó elementos, sacó herramientas. Creo que en el fondo del corazón de cada uno de nosotros recibe más fuerza de la que creemos, que tenemos. Yo, por mi parte, creo que vivo con el corazón de par en par. Me he dado cuenta que cuando nos mostramos abiertamente y con transparencia, estamos exponiendo quiénes somos. Y al hacerlo, nos podemos encontrar con la imperfección. Conocí a la doctora P.N. Brown por su libro The Gifts of Imperfection, gracias a una prima que me lo regaló en un momento en el que yo sentía nada. Estaba en Nueva York, era el otoño del 2014, y llevaba 15 días tomando ribotril. Unas gotas que prometían no ponerme contenta, sino dejarme en neutra. Hacer un ribot de las emociones y ponerme en un estado en el que ni la felicidad ni la desdicha me podían tocar. Nada. Llegar a una ciudad que para mí ha sido maravillosa y encantadora, y no sentir nada. Mirar los edificios y cuando se trataba de la selfie con el hino muy lindo del momento, que era el príncipe azul del pantone de azul equivocado, yo de una... Y por dentro, nada. En ese mismo viaje, la misma prima, me recomendó que fuera a ver una película que estaban exponiendo. Se llama Rocks in my pockets, se las súper recomiendo. Es una chistosa historia sobre depresión. Así lo dice su operador. Y esta era mi línea del 2014. Una de las escenas de la película me decía que yo era ese personaje. Y un día más tarde, cuando ya se había completado el proceso de desconexión de las gotas de ribotril, me di cuenta de que otra vez volví a ser vulnerada, porque me importé. Ese es lenguaje técnico. Sentí tanta rabia, tanta rabia, porque me acababa de regañar un celador del Museo Metropolitano por haber tocado una escultura. Y él, príncipe azul del azule correcto, se voltea a decirme, ¿la tocaste o no la tocaste? Y yo me imputo, y me imputo tanto, y me siento tan polérica, y mi cuerpo por dentro dice agrílicos que anda mal. Que me doy cuenta que otra vez estoy sin género. Que me doy cuenta que otra vez estoy viva. Que me doy cuenta que tengo ira. ¡Qué bonito sentir ira! La ira ha hecho que masas de personas marchen en contra de los que están oprimiendo derechos. La ira ha rompido a multitudes para decir no más, basta. ¿Por qué tenemos que resistirnos a sentir ira? ¿Por qué resistirnos a sentir miedo? ¿Por qué no ser vulnerables a ser seres humanos? Así que, en este círculo que lideras, quiero alcanzar a tocar los siguientes puntos y dejar un espacio para que socialicemos un poco al final y nos retiendan. Hablar de vulnerabilidad es hablar de dignidad. Lo único que nosotros necesitamos para abrazar esa vulnerabilidad y no permitir que se convierta en victimismo es sentirnos dignos de amor. Así que tenemos que despejar el tabú. ¿Cuál tabú? Ya lo veremos. Tenemos que empezar a darnos permiso de tener conexiones transparentes. Así sea por tindre. Decir la verdad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos interesan las cosas? ¿Cuánto es uno más uno? En Montecón, después de las dos de la mañana, todo significa que voy a comer. Entonces, las cosas claras. Transparencia. Y recibir los regalos, los gifts de la imperfección. Amo los gifts, porque no los puedo creer en la perfectación porque soy muy primera para la tecnología, pero... Pero la imperfección es la que más gifts genera. La muestra charra, la caída del uno. Es increíble la cantidad de regalos que nos da la imperfección. Y de esa imperfección es que nace el coraje y la empatía. Yo tengo que contestar que soy vulnerable a enamorarme. La cara de la que les he hablado, delador. Es la misma cara que siento cuando veo una torta de chocolate. Unos tiquetes aéreos baratos. Es cuestión del lenguaje. Cuando nos damos cuenta que la forma en la que nos hablamos sobre nuestras imperfecciones condiciona todo lo que sentimos por ellas. condiciona si vamos a dar ese siguiente paso, a tratar de superar los cinco minutos del gimnasio que nunca pasan, pero lo volvemos a intentar. Es cuestión del lenguaje porque es la palabra la que nos ayuda a sacar desde adentro todo ese universo que tenemos guardado. Y la falta de palabras en común, la falta de connotaciones similares para entender un concepto que es muy grande, es muy denso, es abismal. Vulnerabilidad y vergüenza. La vulnerabilidad es posible gracias a la vergüenza. La definición es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida, por una humillación o un insulto recibido. La vergüenza es el temor de no poderse conectar. La vergüenza es sentir que no merecemos el amor. Sentir que no merecemos perdón. Sentir que no merecemos estar vivos. La vergüenza es la que nos impide hablar en voz alta de temas por los que muchos hemos pasado, como depresión, o apatía, o quiebra bancaria. No se me dan con la periódica que creen. O amor. La vergüenza es el temor de la pérdida de conexión. No queremos dejar de conectarnos con las personas, porque es que justamente la vulnerabilidad, cuando la buscas, todo esto es lo que aparece. No estamos viendo la vulnerabilidad que también nos ha permitido aprender a reconocernos en medio de esa vergüenza como pares de alguien más. Como estar a la misma altura, de ser iguales a otro ser humano que puede estar pasando por unas condiciones sanitarios y entender su historia. Es más, ni siquiera tenemos que haber vivido la hambruna, porque es que cuando nosotros decimos que tenemos hambre, lo que tenemos es ganas de comer, yo no tengo ganas de comer, pero hambre, hambre siente que no puede comer, así tengo ganas. Eso es estar en un estado vulnerabilidad, tenaz. Imagínense la cantidad de personas en el mundo que sienten vergüenza por haber sido violadas, que sienten vergüenza porque en su cultura amar a otra persona de su mismo género da pena de muerte. A vergonzarse de quien uno es, es soltarle las posibilidades al mundo para que nos entregue los regalos que nos tiene esperando. Entonces, no quería tocar la vulnerabilidad desde ese lado, porque creo que las imágenes hablan por sí solas. ¿Se sienten con la cabeza así? Quería tocarlo de una manera rosa. Rosa es una mujer que conocí en la fila de su familia mientras esperaba mi turno para pasar a interrumpir un embarazo de menos de tres meses, por el cual no estaba lista. No estaba lista para ser mamá. Y había tomado esa difícil decisión. Todo en mí apuntaba a ser la peor persona del mundo. Sí, claro, me contigo el que te volvés a deprimir si sos mamá y no sé qué. Todo en mí apuntaba, sos una mala persona, vos que crees tanto en las energías, ni nada, la alma entra a los 120 días, vos no vas a dejar que se construyan por el presente con la alma, vos sos. Todo en mí decía, sos lo peor. Y rosa se me sienta al lado. Cuando rosa me dice, yo pensé que me iba a dejar de pegar si le tenía un bebé. Rosa, no, lo que estás haciendo es un acto de amor. Somos vulnerables a elegir por nosotros y para nosotros algunas de las cosas más difíciles de la vida. Hay gente que ha tenido que matar para sobrevivir. Hay gente que ha tenido que matar porque no veía cómo otra salida era posible. Y no es que haya tenido que ir, es que ha elegido. Es que todo en la vida son elecciones y renuncias. Y la renuncia que estaba haciendo Rosa ese día, al lado mío de la fila, me llenaba de valentín y me hacía perdonarme a mí también. La decisión de una mujer, de no tener un tercer hijo, de un tercer tipo, que también la iba a maltratar, era para mí como si la vayan a sugerir diciendo, vos tampoco sos mala. Vos sos como Rosa. Mi apellido es Rojas, pero vos sos como ella. Vos sos tan humana como cuantas rosas haya en el mundo. Así que despejimos ese tabú de que vulnerabilidad es debilidad. Somos nosotros y nuestras circunstancias. Somos todo lo que está a nuestro alrededor sugiriéndonos que tomemos un camino u otro. La persona que se vuelve polémica no está pensando en que esa es su mejor opción. Todo a su alrededor presiona para que su cuerpo le parezca al peor. La persona que decide que dedicarse a la prostitución es la salida más correcta, la más viable o la que tiene a la mano es ella y sus circunstancias. El hombre que decide no llamar a la chica a la que le caramelló el oído y al otro día la dejo en balada, es esa persona y sus circunstancias. ¿Quiénes somos para buscar? ¿Quiénes somos para buscar si siempre hemos estado en uno u otro papel? El que la hace, al que se la hace o por el que la hace. Vulnerabilidad no es debilidad. Es justo el punto de partida de las más grandes historias de triunfo, superación, creatividad, innovación y también las de los fracasos más profundos, los dolores más inevitables y las cosas irremediables. Así que proponer conexiones transparentes para mí ha sido como un reto tras otro de vivir en un modo experimento social. Experimento social 1, 2, 3. 1. Pararse en la mitad de un aeropuerto a preguntarle a una fila de doscientos y pico pasajeros ¿Quién le hace el favor a uno de llevarle un librito a Estados Unidos? Fácil, ¿no? Bueno, ¿alguno de ustedes me puede por favor llevar este libro a Miami? Es que lo escribí con una amiga y mi amiga va para la India y está enferma y quiero que el libro la acompañe. Es la muestra, no le pasa nada, está limpio. Segundo, Amazonas. Yo me he creído muy hippie, pero soy una hippie que usa más. O sea, que soy como, mi chichic, ¿cuál va a ser? Así que exponerse a lo incómodo, exponerse a las cosas que no están dentro de nuestra zona de confort, exponerse a la sorpresa. Y última historia, esa mujer que ustedes ven ahí, esa mujer es mi mamá. Y esa mujer pasó, después de cinco años de haber, a los cinco años de haber perdido a su esposo con un niño de quince días de nacido, ella pasa por un derrame de cerebrovascular. Una niña de ocho, un niño de cinco. Y veinticinco años más tarde, se vuelve a enamorar. Acepta a esa persona que le está solicitando su amistad en Facebook. Resulta ser un exnovio de hace cuarenta años. Y ella solamente suelta y me dice, ¿y me va a ver así? Y yo, así como mamá, pues chueca. Pues esa mujer chueca y su bastón, tienen novio, o sea, hace un año y medio, nada para dos. Y es la mujer más fuerte que yo conozco. Y cuando le pregunté qué significaba para ella la vulnerabilidad, ella en ningún momento me habló de su discapacidad. Ella en ningún momento se vio a sí misma como discapaz. Esa palabra no la inventamos nosotros. Ella me dijo, ay pues como vos, eso es como toda súper sensible. Como que todas las toca. Eso es vulnerabilidad. Entonces, sí, sí se puede ser empático. Los de la fila del aeropuerto, después de haberme parado y el celoso y estas dos horas hablando y diciendo públicamente, si alguno de ustedes sueña despierto y escribe sus sueños en el papel, fue la última persona a la que se me ocurrió preguntarle. Se vuelve a la tele y me dice, yo te sigo en Instagram. ¿Cómo? Si yo te sigo en Instagram, yo te creo, yo sé quién sos vos. Yo confío en vos. Dale, yo te lo llevo. Pero yo hago solo escala en Miami. Necesitamos otra persona. Pero ya somos dos contando la misma historia. Entonces, ya la sensación de vulnerabilidad había desaparecido. Ya mi incapacidad de convencer se había bajado en un 50%. Ya tenía una persona que me había visto en Instagram. Y es, a lo último que quiero llegar, la transparencia, las relaciones transparentes. Incluso con quiénes somos en redes sociales. Quiénes somos como marcas. Esa persona es una fotógrafa de bodas que yo no conocía, que estaba en la fila, que me dijo, vos sos decoradora, yo te sigo. Pero te damos el favor al otro, que es el que sí sale a Miami y lo entrega. Y resulta que allá después la deja la vía en mi conexión. ¿Y a quién le pide posada esa noche? Lo que me escribió fue, gracias, porque si no me hubieras, si yo no me hubiera atrevido a decirte que sí, si yo no me hubiera sentido capaz de hacerte ese favor, a mí tampoco, pues yo me he quedado a dormir en el aeropuerto. En el aeropuerto. Segunda historia, conocer una ciudad sin carro, sin bicicleta, sin velocidad, bajar el ritmo, puerto lariño, se los súper recomiendo. Dejarse tocar por la naturaleza de otra manera, como no estamos acostumbrados. Sentirnos chiquiticos. Y admirar las formas de amar que aparecen en cada etapa de la vida de manera muy distinta. Dar o tal, como dice la canción, cuando nos mostramos, cuando entregamos, cuando lo damos porque queremos, no hay vuelta atrás. El otro ya tiene un montón de información nuestra con qué sacarnos más bonitas cosas a flote, o nosotros nos podemos tomar personal y decir que nos están haciendo daño. Pero en realidad, dale, 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 no hay por qué esconder los pedacitos que se han sentido vulnerables de nuestra store. Esos pedacitos nos hacen lo que somos en realidad. Cuando yo empecé a dibujar, sentía que mis dibujos no eran tan lindos como los de Jordi Lavalda. Cuando yo empecé a bailar, sentí que yo no era tan buena bailarina como un granita de tabla. Adriana, ay, Adriana. Cuando intenté surfear y me abrí la cabeza, dije, pues Ochoa lo hace para decir muy fácil. Cuando me doy alguna experiencia y me doy cuenta de que no me la estoy dando por completo a mí, sino que la estoy tratando de dar y tratando de hacer como otra persona la haría, estoy obteniendo exactamente el resultado que predice la vulnerabilidad mirando desde ti mismo. Porque a mí, yo no soy capaz, es que esto siempre me pasa. Y eso es una retagera que tenemos en la palabra muy carada. Y es que nuestra cultura mete dichos por ahí como, el vivo vive del bobo, no sé, un tipo de cosas. Si papá ya ponía, papá no papía. Y es como una incitación, es así, constante a que cuando vemos algo que nos da un pedacito de fragilidad ante nuestros ojos, ah, no, es porque ahí yo tengo que sacar ventaja. Y eso no es dar, eso es tomar, eso es tomar a cambio de qué. En marketing también la regla de oro es dar, 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 esto es pedir. No se pongan a tratar de presumir quiénes son, qué han hecho, porque es que todos hemos hecho una cosa más que alguien y menos que alguien. Con el que usted se compare, va a haber un punto en el que usted es débil y va a haber un punto en el que usted es fuerte. Entonces, pues, marita, hay que aprender a reírnos de nuestras propias desventuras. ¿Sí o no? ¿Se ponga la motricidad? ¿Sí o no? 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 Y este personaje, ¿se fueron de generación? Levanten la mano y los que se fueron de... No, te sé. ¿Qué? Coraje, el perro. Coraje. Muy bien. Me encanta este personaje porque solo a él, solo a él veía los monstruos, solo a él le pasaban las embarradas, solo a él, no es que, pero en serio, en serio, eso es verdad, eso está pasando. No. Solo al pobre coraje le llegaban las rachas de mala suerte. Resulta que la palabra coraje, yo quiero confesión, ¿qué entienden ustedes por coraje? ¿Cómo? ¿Alguien más piensa lo mismo? No, rabia. Rabia, ¿qué más? Valendía, rabia. ¿Alguien le suena como a fuerza? Sí. Cor, c-o-r, ¿qué otra palabra empieza por coraje? ¿Cómo? Coraje. Bien. Que el origen de la palabra coraje es hacer lo que dicta el corazón. Lo empezamos a asociar con valentía. Entonces, por eso la rabia también aparece, porque es que a veces uno se emputa y uno se emputa. Lo dije hace como cinco diapositivas. O sea, el coraje es esa capacidad de estar conectados con la voz interior para hablar la verdad. Hablarnos a nosotros mismos con la verdad. Uno sí sabe lo que quiere, uno sí sabe cómo quiere las cosas, pero a veces no nos atrevemos a pedirlo. Porque dirá y todo lo atreve. Entonces, como a coraje, el perro cobarde, nos pasa que nadie nos ve. Porque no lo estamos haciendo de verdad. Hay una frase que me encanta que es, sé tan bueno que no te puedan ignorar. Cuando uno hace las cosas que ama, cuando uno hace las cosas con el corazón, es imposible pasar desapercibido. Es imposible que tu mensaje no resuena al menos en una persona. Tuve el coraje, tuve el coraje de escribir un libro al lado de una amiga y yo ni sabía que eso era tan difícil. Porque además de publicarlo, según me dijo alguien, voy a repetirlo tal cual en inglés, es como, No, darling, self-publishing is going to lead you to that road. Yo, ah, ¿qué me va a quebrar? No, crezco, crezco que de estas ánimos. Tener el coraje de decir, pues, yo no soy ni Walter Rixson, ni Pat Chopra, ni ninguno de esos, pero también tengo algo que contar sobre el amor, sobre la vida que me viste, sobre las formas en las que he encontrado conexión para que mi mente no me enloqueza, porque esta es una, este es otro y todo esto es un sistema distinto. La mente nos habla y nos pasa con muchas jugadas, pero es que tiene tanta información recopilada de lo que en este mundo se ha dicho, de lo que se supone que está bien, de lo que se supone que es el éxito, de lo que se supone que es la verdad, que a veces apagar un poquito el volumen de todos esos monstruos y fantasmas y cosas que nos persiguen y ese trabajo que me entreguen en el colegio y que yo era el mejor, pero no me dieron la calificación más buena y aquella persona que le dije, te amo antes y salió corriendo y este perrito que tuve y que no me lo... Tantas cosas que no podemos reemplazar, no podemos editar, no podemos volver atrás. Lo único que podemos es como buscar alternativas, salir de nuestra zona de confort, empezar a hacer cosas distintas y esta se iba con todo el coraje porque hace menos de una semana una amiga me propone, ven en el tratamiento, y yo creo que es el tinder. Tinder, yo no como mañana ropa en las fotos como para estar en Tinder, es que no, eso no es solo para eso, póngalo así y no lo mandan ustedes, sea usted misma y no lo hizo. Es que yo no par de personas, pero yo he con alguien que me pareció muy honesta y transparente y que quería seguir conversando con esa persona y ya. Entonces cerré Tinder y cuando Tinder me pregunto, ¿por qué si eras Tinder? Yo como poeta que soy, le digo, señores, el amor no es una relación, el amor no es una relación, lo digo, ojo. Y yo soy yo más vulnerable a enamorarme, pero no enamorarme de, digamos, pero si no, que ya les dije, pues lo del príncipe, hacerse el pantón equivocado. No, no es mi corto. Sino andar con toda la naturalidad. Pensar que el amor es un constante presente, porque somos el amor. No es que hagamos el amor, recibamos el amor de alguien, somos. Estamos aquí porque somos amor puro. Y yo entiendo por amor que algo que vos experimentás sin necesidad de palabras que lo estén bautizando, eso es amor. Como cuando vos te comés una sopa muy rica, estás llena de amor. En ninguna parte te dice amor en esa sopa, pero vos lo podés sentir cuando te la preparas con mucho cariño para esa gripa tan horrible que te dice. O pensar que si uno se da cuenta de que puede fluir por naturalidad y que no hay necesidad de agradar o esforzarse o pretender o cambiar al otro o intentar meter en la cabeza lo que yo quiero. Bueno, entonces a partir de ahora me gusta que te compas esto y que te vistas de esta manera y que no preguntes estas cosas y que me lleves a... solemos hacer un montón de condicionamientos en nuestras relaciones porque supuestamente eso es amor. Y es un juego de escondidijo de nuestras vulnerabilidades. Es salir a demostrar que somos supercapados, es que a nosotros nada nos importa, que todo nos resbala. O que me tienes ahí para ti porque creemos que eso es lo que la otra persona necesita escuchar de nosotros. Porque hemos depositado tanta energía y tanta fuerza en que afuera nos reconozcan, nos valoren, nos aprecien, nos defiendan, nos cuiden. Y se nos olvidó que nos tenemos a nosotros mismos. Cierro con esta E de empatía, de entusiasmo, de euforia, de excentricidad, porque eso también soy, de expectativas, de escucha. Este es mi momento para escucharlos. Le agradezco muchísimo a Andrés por darme este espacio. Si fue más cortica, la hice como rápida. Pero habré un espacio para que compartamos un poco todas nuestras vulnerabilidades aquí y ahora. Muchas gracias. El libro se llama Love, the Inner Compass. Y el título se quedó en inglés para que usted lo traduzca, porque ese es un capogra. Cuando uno no entiende, ya el miedo lo frena de intentar algo. ¿A quién aquí no le da miedo a hablar inglés? Bien, nice. Me gusta. ¿Por qué nos da miedo? Porque no estamos acostumbrados, no estamos familiarizados. Entonces, tener un título en inglés, un contenido en español y en inglés, también nos permite generar ese espacio de venga y apréndalo, venga y inténtelo, porque le da tanto susto. Acaso el inglés lo va a salir a morder. Acá tenemos una muy buena propia. de Henry, es nuestra profesora de gramática de inglés en la Casa Redonda. Y los libros van a ser un espacio para compartir. De hecho, necesito decir una frase que me dijo Paul ahorita, y que resume muy bien el tema de la vulnerabilidad. y ella me dijo, the grief is the, you want to say it? the grief is the price of life. Grief is the price of love. A ver, ¿quién nos ayuda a entender esta frase? Grief is the price of love. Grief. La pena. La pena. Muy bien. La pena. La pena es la abonía. Cuando amás, de verdad, te exponés a la abonía. Te exponés a que esa pérdida, a que esa huida, a que ese abandono, a que ese despecho, despecho es, me quedé sin pecho, se me fue. Ese sea el precio que pagás por haber experimentado la dicha. Entonces, seamos vulnerables a eso y si alguien quiere decir algo, preguntar a ti. Tiene que pasar aquí al frente. O eso puede hablar duro también. No tengan tan silencio, no tengan que ser. Unos comentarios, sugerencias. Bueno, el que quiera el libro o alguna de las postales puede acercarte a la barra donde Carolina. Carolina. Hola. Muchas gracias. Aplausos. Pues con usted está en una posición vulnerable. Bueno, como siempre, entonces, para cerrar, invitarlos el día jueves vamos a estar en el Chastro con Fama con un proyecto que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. son Mauricio Montoya y yo, Freddy Arboleda. Entonces, todos invitados este jueves a escucharlos en el Chastro con Fama. Si a alguien no les llevó tal, entonces, estarán por ahí, en las calcas. Bueno, lo seguimos rotando. Y bueno, no, feliz noche. Muchas gracias a Meli. Otro aplauso y bueno, los desresistos también. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!